Música Paseo por la calle, San Temo o en los aires A pie o en bicicleta, en bondi, taxi, subte o tren Si alguno me saluda, ya no tengo duda Estoy metido en este baile Vine para continuar la vida del artista popular Que no tiene lugar, no tiene principio No tiene ataduras ni final Puede terminar, pero su canción no callará Si a vuelta de una guerra cantamos en las fiestas De cumpleaños, casamientos, ya está de función Mientras vamos andando, te escuché coincidiendo Te puse melodía, la función En que una corto voz, la regla del artista popular No tiene lugar, no tiene principio No tiene ataduras ni final Puede terminar, pero su canción no callará La vida del artista popular No tiene lugar, no tiene principio No tiene ataduras ni final Puede terminar, puede terminar, pero su canción no callará